Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de tres cartas para una consultante, pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter Ya, les voy a contar, acá les voy a leer lo que ella me escribe y vamos a ver cómo enfocar esta lectura de tres cartas, porque tres cartas se pueden interpretar se pueden utilizar distintos formatos de lecturas de tres cartas vamos a ver cuál le va a servir más a ella ella me cuenta, me está yendo bien en el negocio que empecé pero necesito aumentar mi cartera de clientes hace poco fue mi cumpleaños y entre las personas que me escribieron para saludarme estuvo mi ex pololo, o sea, su ex novio a mí me gustaría poder responderle y comentarle de mi proyecto porque yo sé que él y el círculo que lo rodea serían clientes ideales porque necesitan mucho de este servicio sin embargo no quiero ser una mala persona porque creo que él aún está interesado en mí y no sé si sería bueno formar un nuevo vínculo, esta vez laboral tampoco me gustaría pasar a llevar a la pareja con la que estoy ahora ¿interesante la situación? No, es como complicado yo no estoy interesada en mi ex, dice solamente quiero llegar a la mayor cantidad de personas posibles con mi negocio a ver, dice cuando empecé a trabajar en esto me salió la carta del juicio súper buena carta y ahora que le hice esta misma pregunta al tarot también la pregunta es ¿qué hacer en esta situación para ser una buena persona? ya, o sea, ella quiere actuar correctamente quiere ayudar a que su emprendimiento, su negocio crezca lo cual es totalmente legítimo ella ve también una oportunidad en esta expareja como hablarle y quizás ofrecer por ahí sus cosas que está bien también pero por supuesto que ella no quiere ella sabe además, no sé si lo vi pero que el ex parece que todavía tiene un interés en ella sí, pues sí, lo dije ahí está porque él aún está interesado a mí entonces, ¿cómo vamos a preguntar esto? yo la verdad si fuera mi caso lo que yo haría sería ¿qué pasa si yo contacto a mi ex? ¿ya? y le cuento y hago esto en el fondo le digo, mira tengo este servicio yo sé que a ti y a tu gente les puede servir por supuesto que dejando súper claro manteniendo la comunicación de tal forma que quede claro lo más claro posible que solamente es un interés laboral ¿ya? o sea, sería la alternativa 1 la alternativa 2 yo la dejaría como no hacerlo ¿ya? porque ojo también puede ser que claro ella ve una oportunidad acá en este círculo de personas que rodean a su expareja pues a lo mejor hay miles de otras oportunidades y no se pierde de nada si no se acerca a su expareja digamos y la tercera carta podría ser ¿qué tiene ella que saber para tomar la decisión? entonces la alternativa A acercarse a la expareja al exnovio y hablarle de su negocio la alternativa B sería no hacerlo que son básicamente las únicas dos opciones que tiene ¿no? ¿y qué tiene que saber ella para decidir entre la alternativa A y la B? ahí está entonces acercarse al pololo al novio exnovio mago invertido no hacerlo colgado ¿qué tiene que saber? la fuerza invertida ya este es un ejemplo clásico de cuando el tarot te da la respuesta pero además pum te abre otro campo de información importante que tú te enteres ¿ya? solo con tres cartas más encima o sea es como wow ya el mago invertido en la primera alternativa ya le está diciendo mira esto no se ve tan de provecho ¿ya? hay una primera cosa cuando vemos el mago invertido no siempre ¿ya? pero a veces habla de digamos engaños cosas que son media poco transparentes o sea ya derechamente puede hablar de estafa y cosas como bien dramáticas en ese sentido ¿no? entonces no es que o por supuesto no es que ella vaya para nada a estafarlo a él ni que la vayan a estafar a ella no es eso eso es lo que yo capto acá sino que más bien es como que me queda esa sensación de lo no transparente de lo no no de lo no claro de lo que no es limpio de lo que no es impecable esa es la palabra de lo no impecable impecable entendido en el sentido de del uso correcto de la energía digamos ¿ya? no de una cuestión moral no sino que sencillamente una cosa que uno dice esto podía funcionar pero pero como que no es un camino limpio no es un camino que me deje 100% tranquila finalmente ¿no? ya eso veo yo ahí el mago invertido de todas formas le está diciendo mira si tú crees que por ahí logras en el fondo un gran resultado o se te abre una gran puerta pues no capaz que incluso hasta tu ex no te dé mucha atención al respecto no te ayude en nada ya más bien eso capaz que la gente que tú no sé es que tú ves que podría interesarse tanto a lo mejor en verdad no pueden pagarlo o sea o miles de otras cosas pero es como que por ahí la energía no fluye bien ¿ya? no se manifiesta nada de valor la alternativa B claro ahí nos sorprendemos con un colgado nos sorprendemos porque claro querríamos ver ahí una cosa como no sé el sol la ruta la fortuna por último un 7 de oro que es como un crecimiento de algo ¿no? pero bueno vemos el colgado el colgado ojo no es una mala carta lo que pasa es que a mí me sorprende porque me dice ah espérate si tú no lo haces ok estás renunciando o digamos no tomando la esa posibilidad de poner tu negocio o de hacer promoción por ese lado entonces te quedarías con todas las demás opciones que tú tengas y frente a eso frente a esas muchas opciones que tú tendrás aparte de esta aparece ahí esto como en un aparente estancamiento ¿ya? entonces uno dice como pero ¿cómo entonces? si el mago ni por manga ni por manga no, pero espérate el colgado es una espera sí, es una espera pero es una espera que siempre hay que entender que no es infructuosa no es a ver el colgado no es lo mismo que la muerte invertida la muerte invertida es una cuestión que se eterniza eternice no cambia no cambia y que termina es un estancamiento con todas sus letras no avanza para ningún lado no trae nada nuevo no hay aprendizaje no hay renovación o sea, es como todo mal ¿no? el colgado se siente se experimenta como algo detenido como algo que parece que no avanza parece que no que no da fruto parece que no se resuelve nunca como que y me sentó además como que no hay nada que yo pueda hacer no es todo un contexto como que de alguna u otra forma es como que me deja colgando ¿no? o sea, el mismo tema de la pandemia ¿no? como con todo lo que produce puede producir una detención pero la verdad es que lo que está ocurriendo no es una detención es o sea, quiero decir es una detención pero es una detención que está trayendo para todos la posibilidad de ver las cosas que tengan que ver de una forma completamente distinta el colgado o un iniciado o sea, no es no es cualquier cosa el hecho de que ese hombre aparece colgando patas para arriba con la cabeza para abajo iluminada incluso aunque no puede moverse incluso aunque tiene las manos amarradas acá atrás y sin embargo está contento porque el colgado está contento y está así como guau viendo un mundo nuevo claro que sí porque lo está viendo todo al revés y capaz que siempre fue al revés y nadie se había dado cuenta ¿qué significa eso? que si bien puede ser que su negocio no prospere como ella quisiera todavía porque las condiciones están suspendidas digamos eso no significa que en el transcurso de este de este periodo no vaya a haber algo de valor que recibir y lo que se recibe de valor justamente es la visión innovadora es la visión distinta ¿ya? o sea es como ojo atenta que ahora las situaciones están distintas van a aparecer nuevas necesidades nuevas formas de hacer las cosas y los que mejor a los que mejor les va a ir van a ser a los visionarios que fueron capaces de anticiparse de ya captar las señales de cambio porque ven las cosas desde un ángulo completamente diferente y eso es el colgado entonces por eso lo aclaro si puede sentirse como un estancamiento pero no lo es es la posibilidad de generar una nueva visión que a la larga me puede traer grandísimos beneficios ¿ya? o sea no por nada se cuelga un colgado no por nada un iniciado se somete a pruebas difíciles es porque justamente gracias a ellas que consigue esa visión liberadora e innovadora y potenciadora ¿ya? eso entonces es una mejor vía de todas formas el no acercarse a la expareja y acá lo que ella tiene que saber para decidir esta también parte de la misma información que yo le estaba diciendo la fuerza es una carta súper favorable sobre todo para todo lo que tiene que ver con proyectos porque es como yo me pongo un desafío me pongo una meta y para poder alcanzarla por supuesto que voy a tener que hacer un esfuerzo voy a tener que ser constante voy a tener que ser disciplinada voy a tener que ir más allá de la adversidad sortear desafío se me pinchó una rueda bueno cambiar la rueda me caí en un hoyo bueno salir del hoyo pero yo sigo y sigo y sigo porque tengo una convicción plena y total de lo que estoy haciendo por qué lo estoy haciendo cómo lo estoy haciendo etcétera ¿ya? es una carta de coherencia es una carta además de autodominio de autoliderazgo y además si ustedes se fijan acá se repite un símbolo lemnisco lemniscata símbolo del infinito está acá y está también en el mago invertido entonces ahí hay algo que le están diciendo a ella el infinito tiene que ver con estar en sincronía con el todo ya es como cuando cuando tú quieres echarte a navegar en un velero tienes que sincronizarte con las condiciones climáticas ¿no? o sea si tú quieres llegar a un lugar donde hoy no va a soplar el viento para allá es ridículo ¿no? o sea es como ir en contra de la corriente un marinero sabio sabe también identificar cuando el viento le resulta favorable y entonces ahí es como que dice ok yo me uno con esta fuerza que es infinitamente superior a mí y me acoplo a ella para llegar donde quiero es como que ahí sí el viento me favorece ¿no? acá hay algo que tiene que ver justamente con eso la fuerza invertida me hace pensar que por un lado puede ser que el momento todavía no es ¿no? todavía no está no están las cosas alineadas como para que ella pueda ¡pum! lanzar esto de alguna forma o también puede ser que la forma como ella lo ha planteado o como lo tiene pensado no sea la más indicada y que por eso sea bueno que ella espere porque tal vez tiene que observar un poco más y obtener la visión necesaria para saber hacerle ciertos cambios a su idea que sí tengan que ver con lo que está ocurriendo con los vientos del momento ¿ya? y por ahí va el tema no es todavía tema el si mostrarlo o no por el lado del exnovio ¿no? por eso digo yo se abrió acá un campo de información como extra ¿no? pero anterior digamos a esta problemática que es la problemática del marketing digamos de cómo yo pongo en el mercado mi servicio es como lo presento es como lo pienso como lo como lo voy a como se acopla ¿no? mi servicio frente a las necesidades actuales frente a las condiciones climáticas actuales del mercado digamos así eso es lo que yo veo en esta lectura eh sí hay otra cosa que me faltaba que la fuerza invertida también de alguna forma es como una impulsividad ¿no? o sea si estamos al derecho con la fuerza esta parte que es la parte como más digamos razonable o más sabia de nosotros más espiritual en ciertos casos también podemos decir domina la situación ¿ya? o sea yo puedo estar muerta de ganas de ahora lanzar la cosa ya o ir a buscar no sé qué lograr tal resultado y pum atrapar la presa pero acá esta parte me dice espérate o sea sí vamos a atrapar la presa pero mira fíjate que no sacas nada apurándote no es ahora no es hoy tienen que ser en unos días más cuando tales y tales condiciones se den y ella sí tiene la capacidad de contenerse en ese impulso ¿no? cuando estamos al derecho es una manera no es reprimirme es contenerme y autogobernarme controlar esa impulsividad o controlar o controlar también las decisiones que provienen del miedo ¿no? y tener una visión más estratégica invertir les puede estar diciendo mira te estás precipitando o estás como queriendo solucionar ya una cosa que en realidad requiere quizás de un poco más de tiempo de más reflexión o de otras condiciones o qué sé yo ¿ya? pero que no te gane la impulsividad eso es importante hay que saber justamente avanzar de una forma integral ¿ya? atendiendo a todas las necesidades pero también sin sacrificar la integridad y la integralidad de lo que vas a hacer y de ti misma ¿ya? eso ahí sí que creo que lo dije todo lo que se me ocurra bueno los invito a que dejen también ustedes sus comentarios acá abajito de acá abajo del video agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura en el canal y antes de terminar invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y todo nuestro material de aprendizaje para tarotistas eso espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chao chao chau chau